Rai era un padre normal. Bueno, quizá no tan normal. ¡Dale! ¡Agárrate! ¡No te has sorprendido cuando tira así! Un arma secreta ha caído en malas manos y la seguridad de la nación está en peligro. Tu padre no tiene una tienda de juguetes. Quiero decir, la tiene, pero es una tapadera. ¡Dos Alfa Meta Mertal, despegue! La única defensa, el club de los agentes secretos. Paul Hogan Barry Boswick Encantado Leslie Ann Downe Entrégame las armas o... el niño moriré Edward Albert ¡Quieto! Richard Moll ¡Vamos! Mentiras muy arriesgadas. ¿Qué quieren esos hombres? No es asunto nuestro, son matones.